Arrancamos el mes de julio, la segunda mitad del 2012 se viene con novedades para el mundo de la música En este segmento te contamos todo con un poco de gusto a rojo La grilla de recitales en nuestra ciudad se sigue agrandando Es por eso que te invito a agarrar un lápiz y un papel para anotar las fechas de esta agenda rockera que preparamos para vos La grilla de recitales en nuestra ciudad Luego del tan esperado regreso Blair se prepara para cerrar los Juegos Olímpicos de Londres 2012 programado para el 12 de agosto En esta oportunidad y como previa publicaron a través de las redes sociales dos temas inéditos para sus fans Te los presentamos aquí ¡Gracias! 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 La familia más famosa del mundo también tiene muchos rock Por eso te presentamos un compilado de homenajes de los Simpsons a bandas y estrellas del rock ¡Gracias! 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 ¡Gracias!